El autobús de la selección de fútbol de Belice fue interceptado por una banda armada con fusiles a la llegada del equipo a Haití, donde tiene previsto jugar un partido de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Los policías que escoltaban al equipo tuvieron que negociar con la banda armada para poder continuar su trayecto desde el aeropuerto hacia el hotel, a donde llegaron con seguridad, según informó la Federación de Fútbol de Belice en un comunicado. La Federación aseguró que está en contacto con la FIFA y la CONCACAF para hacer lo posible para llevar a los jugadores a un lugar más seguro. El partido está previsto el próximo jueves en el Estadio Silvio Cator de Puerto Príncipe y corresponde a la primera jornada del Grupo E de las eliminatorias mundialistas, en el que también están escuadrados Nicaragua, Santa Lucía, las Islas Turcas y Caicos.